Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Pérez, soy misionero de Palabra de Vida, y con mi familia servimos desde El Salvador. Te mandamos un gran saludo desde acá, y estamos contentos de poder compartir la HS contigo este día. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, y luego nos vamos a saltar desde el 17 al 19. La nueva traducción viviente dice así, Primera de Samuel, capítulo 10. Versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel, en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres cabritos, otro tendrá tres panes y el tercero un odre lleno de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Guivea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Ahí encontrarás contigo. Ahí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y su suervo llegaron a Guivea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Versículo 17. Después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reunieran delante del Señor ahí mismo. Y dijo esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado. Lo saqué de Egipto, lo rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque lo rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntese ahora delante del Señor por tribus y clanes. Fíjate qué hermoso el pasaje que tenemos ahora. Estamos en el contexto del reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Un rey que lo tenía todo para ganar. Y con esta descripción yo voy a comenzar esta pequeña reflexión. Era el rey que tenía todo para ser un campeón. Y vamos a ir notando en el pasaje, ¿verdad? Que Dios lo eligió para una misión específica. Dios tenía algo preciado, dice la palabra del Señor. Era su pueblo. Y para ese pueblo, el Señor había designado a este hombre, a Saúl, para que él fuera el que gobernase, el que llevase a ese pueblo en victorias. Entonces Dios no solo le había dado esa misión, lo había elegido entre tantos a este Saúl, sino que también Dios, por medio de su espíritu, le había capacitado. En varias ocasiones se menciona que el espíritu de Dios vino poderosamente sobre la vida de Saúl, convirtiéndolo en un nuevo hombre. Entonces vemos un hombre elegido, vemos un hombre capacitado por el Espíritu de Dios, o sea, con una misión fuerte, pero capacitado para realizar esa misión. Y finalmente vemos a un hombre en el que tenía la presencia de Dios con él. Versículo 7 dice, Y Dios estará contigo. Me llama la atención, porque la vida de Saúl es así, comienza con este hombre en el que nosotros podemos decir, tenía todo para ganar. Elegido por Dios, era también embestido por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo, pero también Dios estaba con él. La historia de Saúl es una de las historias, como todas las de la Biblia, en las que podemos verla en retrospectiva. Es decir, podemos ver su principio, pero también podemos ver su final. Hay un lugar específico que se menciona varias veces en este pasaje, y es Gilgal. Gilgal fue el lugar donde se reafirmó el reino de Saúl. Pero ¿sabes qué? También fue el lugar donde Saúl pecó contra el Señor, y su reino fue quitado. Entonces, este hombre que tenía todo para ganar, que tenía la presencia de Dios, que tenía su misión, que tenía la capacitación del Espíritu Santo para ser un campeón, realmente dejó perder toda esta oportunidad de hacer una gran obra para la gloria de Dios. Podemos ver la vida de Saúl en retrospectiva. Nuestra vida no. Nuestra vida podemos ver únicamente nuestro presente y esperar que nuestro futuro no sea como el de Saúl. Sabes que tenemos las mismas opciones de Saúl. Y yo me preguntaba, en este pequeño consejo que te puedo dar, ¿dónde pudo haber estado el error de Saúl? Y yo creo que quizás Saúl nunca pensó que el peligro más grande de un creyente puede ser uno mismo. ¿Sabes? Pablo le dice a Timoteo, en Primera de Timoteo 4.16, dice, ten cuidado de ti mismo. Pero lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente, y dice, Pablo diciendo a Timoteo, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Y le dice, mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¿Sabes? Si un consejo te pudiera dar este día, es que nunca confíes en lo que tú pudieras hacer, por tus propias fuerzas. Yo creo que Saúl en un momento se perdió, aunque tenía todo para ser un campeón, porque empezó a pensar que él podía hacer las cosas a su manera. Hoy podemos ver aquí a un hombre que tenía todo para ganar. Y yo creo que vos te puedes identificar con Saúl, porque yo estoy convencido de que Dios te ha dado todas las cosas que le ha dado a Saúl. Elegido para una misión, capacitado por el Espíritu Santo para una misión, y con la promesa de que Dios va a estar contigo. Pero la opción de poder llegar hacia ese lugar donde Dios nos quiere llevar no depende de nuestras fuerzas. Depende del permiso que le demos a Dios de actuar en nuestras vidas. Yo creo que Saúl fracasó en ese momento en el que pensó que todo lo que tenía era porque él se lo merecía. Y dejó a un lado la gracia del Señor. Este día yo te voy a invitar a que reflexiones en este pasaje. Y veas todo lo hermoso que Dios puede darte a ti. Todas las cosas que el Señor te ha regalado para que seas un campeón. Pero como muchas veces nosotros las desperdiciamos, porque no nos cuidamos de nosotros mismos. Voy a cerrar con este pasaje de 1 Timoteo. Dice, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Y le dice, mantente firme. Es mi oración que este día tú también puedas venir delante del Señor y orar y decirle, Señor, quiero mantenerme firme a través de tu oración. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. Hasta mañana.